La estuficultura para mí era un enigma y sigue siendo, pero... En el 2005 estaba como presidente en una Cámara de Productores, había fallecido el presidente y yo era el vicepresidente de la Cámara de Productores del Valle Medio, y veía la situación de los productores de manzana, de pera, de durazno, de ciruela, acercándose casi todos los días para ver si había algún subsidio, si el gobierno podía ayudar en algo. Y yo decía, no habrá algo que se puede hacer para no estar tan con esta incertidumbre, ¿viste? Y en un programa de televisión veo a un señor que apareció con una cosa negra en una bandeja que se llamaba Trufa. En la Argentina era incipiente, todavía no se había alargado la Trufa, y el que tenía información no la guardaba. Pero bueno, las cosas de la vida llevaron a que yo en el 2012 ayudo a un señor que venía de Chile, que se llama Rafael Enrique Chamorro, que es el Biotruf, una empresa de Trufa en Chile, padre de la truficultura en América Latina, porque él la trajo, y cuando caminaba por acá, me dice, eran todas cerezas este lugar, me dice, ¿y nunca pensó en poner Trufa en esta finca? Yo no lo podía creer. Él me regaló 10 plantas, en el 2012 las planté, y desde ahí compré otras 90 plantas, que son estas grandes, empecé en el 2014, en el 2016, y las otras que están acá, todas estas, que acá hay más o menos 500 plantas, las hicimos acá, las inoculamos acá. Y ahí aparece Carolina hace dos o tres años, haciendo análisis de suelo, análisis de raíces. Claro, la parte científica te tiene que ayudar. Y bueno, y eso, el CONICET, todo lo que pertenece a la Universidad Idesquiel, nos hace a nosotros muy bien, a los pequeños, a los pequeños productores. Te sentís más seguro, porque cuando llevaron la Trufa de acá para analizarla, y la alegría que tuvieron ellos fue la alegría mía también, al instante, ¿no? Impresionante, las esporas. Más paciencia que nada. La plata puede ser, pero más paciencia, paciencia, porque hay que esperar 6, 7, 8 años, ¿viste? Y nosotros con la manzana, con la pera, hay peras 4, 5 años. Y la ves, ves la florcita, esta está allá abajo, ¿viste? Nos podemos juntar con el otro trufero, que tiene 3, 4, con el otro trufero, que tiene 2, con el otro trufero, que tiene 1, y entonces trabajamos solidariamente. Y podemos vender, y podemos, bueno, las experiencias del viejo Choele con la experiencia del nuevo de San Martín de los Andes, o de Esquel, o de donde sea. Yo creo en eso, en la asociación, en la asociatividad. En un mundo individualista, donde todo es un peso, un dólar o un euro, yo creo en esto, en que yo te tengo que ayudar y vos me ayudás, y juntos podemos formar una gran trufera en la Patagonia. Tremendo, tenemos los suelos, tenemos el aire, tenemos todo.